Así es, el pasado jueves teníamos sesión del consejo, recibimos una nota de Joselito Bramardo donde él nos proponía instaurar el día de la niña jugadora de fútbol de Babi Fútbol como el primero de noviembre, porque fue el primero de noviembre de 1998 cuando ella debutó en Roberto Colombo Fútbol Club y también hizo dos goles. Entonces, bueno, Joselito Bramardo nos mandó, acompañó esa nota también con todo un detalle de cómo estaba formado, quién era el árbitro y demás, todo un detalle manuscrito con toda esa información. Así que bueno, todos los concejales fue unánime, todos decidimos que sí, nos pareció muy buena esta iniciativa de poner a flor, morterense, exitosa, y bueno, que seguramente le costó mucho, fue un ejemplo de lucha, de defender sus valores, digamos, en insertarse en esto en el fútbol femenino, ¿no? Para poder hacer a lo mejor una videollamada con ella, lo mismo lo que vamos a hacer, esta resolución la vamos a encuadrar, digamos, y se la vamos a llevar a Joselito Bramardo para que lo tenga en el club y lo mismo a los familiares de Florencia para que la puedan tener también. ¿Cómo ves el deporte femenino, principalmente en morteros, sabiendo también que tenemos una referente como consejero? Sí, creo que ahora hay muchas, muchas mujeres que están en distintos roles, que a lo mejor antes eran impensados, pero bueno, y que todo esto es un proceso que lleva su tiempo y que bueno, que las mujeres estamos insertas en distintos lugares, ¿no? Recuerdo, Flor tiene la edad de uno de mis hijos, yo recuerdo cuando ella comenzó a jugar y que bueno, y que le costaba, era la única nena que estaba jugando, cuando en torneos no podía jugar por ser mujer y bueno, y vemos ahora lo que ella logró. Así que creo que es un ejemplo y que bueno, y que tenemos que revalorizar esto.